Bueno, también de nuevo buenos días, voy a presentar nuevamente a los pepios de la compañía. Esencialmente nuestra actividad de hoy es una exposición, una presentación de un tema, obviamente, también muy en poder, muy en top, ¿cierto? Porque en un contexto también bastante elevado para la organización de los pepios, vamos a tener un poco más, una forma más, dos pasos de más estudios. Y por ahí tiene un interés de la facultad. Y el tema que nos congrega, especialmente educación, que hemos puesto a la actividad de hoy, diseño institucional, en educación escolar, de la actividad de la reforma, y nos vamos a centrar, esencialmente, en la institucionalidad del sistema escolar y, particularmente, en educación pública. Eso es lo que nos va a presentar el doctor Belén, quien es sociólogo de la Universidad de Chile, máster en política educativa y en educación que en la Universidad de Capa. Se ha desempeñado como un investigador y consultor institucional en el sector de educación. También ha sido asesor de la institucional de nuestro país, que actualmente es investigador asociado del Centro de Investigación Avanzada en Educación, de esta misma universidad, en las áreas de políticas educacionales y profesión docente y calidad de la enseñanza. Él va a hacernos la exposición central de este encuentro, la cual va a ser comentada por Valentina, también, Valentina Quiroga, que es colega norte de ingeniera civil industrial y magíster en economía aplicada en la Universidad de Capa. Fundadora del Movimiento Semana de Educación de la Universidad de Capa, actualmente, ella es directora de la área de política educativa, como explicó, o sea, su instante, ya va a ser miembro del directorio de la Fundación de la Universidad de Capa. Valentina también se desempeña como investigador en las áreas de coerción social y educación superior, en la corporación de estudios para la Universidad de Capa. Entonces, la dinámica del encuentro es la siguiente. Vamos a tener los comentarios de Valentina acerca del tema. Otra vez que vamos a venir a todos ustedes, a nuestra distinguida audiencia, para hacer preguntas o comentarios al respecto. Cuando estamos transmitiendo, evidentemente, las preguntas y todas las participaciones, esperamos que la hayan con una voz potente para que todos nos escuchemos. Y, ojalá, sea muy provechoso y participativo hasta el cuento. Con ese gran número de votos, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Se quiere decir, por favor? Bueno, a todos, muchas gracias. Gracias por el interés y estos temas. Gracias a usted por la invitación. Gracias a Marcelo. Y después quiero agradecer a Valentina por estar aquí bien. Lo que yo voy a hacer es intentar resumir un trabajo que hicimos con los dos profesores de la Universidad. Juan Pablo Venezuela, que trabaja en el Centro de Investigación, en el que yo trabajo también. Y Pablo González, que trabaja en la Universidad de Capa. Pero, en realidad, lo que nosotros vivimos ahí es fruto, a su vez, de una larga conversación en la que hemos estado y que comienza, bueno, a cortar un poco con el Consejo Asesor Presidencial de la Presidenta de la Sede del año 2006, que justamente es producto de este movimiento creativo. El movimiento creativo, y no, como se le llamaba a la vez. La Presidenta creó un Consejo Asesor, como se sabe, para intentar discutir de la respuesta a las demandas y tratar de identificar cuáles son las cosas que hay que ser. Bueno, en ese Consejo, una de sus comisiones trató este tema, el tema de la educación pública, de la institucionalidad, de la educación pública a fondo. Y en ese Consejo participamos entre otras personas, también Juan Pablo Valenciola, Pablo González y Dante Monchera, de Economía también. Hicimos un poco con Dante y con Pablo, como de, entre comillas, secretario técnico informal, porque no fue así formalmente, pero de esa comisión, en la parte de institucionalidad y de la historia. Y ahí discutimos varios meses y tratamos con muchos antecedentes. Y tengo el leer, entonces, parte de ese diagnóstico que tratamos de dar el fundamento académico en esa discusión, pero que también recoge las opiniones y percepciones de las personas que la Presidenta H.D. invitó al Consejo, en el informe del final del Consejo Asesor. Entonces, nuestro artículo, de hecho, el capítulo que después escribimos, le va a contar un minuto sobre eso, no resume, no repite todo un libro, aquí nos decimos, bueno, lo hicimos, no tomamos el diagnóstico de Consejo Asesor, que es el diagnóstico que juntos elaboramos con la participación de los profesores de Estado. La impresión, la condición, pero el mayor interés de esa participación es que el diagnóstico en sus comunidades lo sumó bastante compartido. Esa es la discepción, pero lo sumó bastante compartido. Voy a resumir muy brevemente el diagnóstico en esta presentación, no me voy a decir mucho en eso, a lo mejor si hay de los de acá, de los 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 de la zona, que no son opiniones mayoritaria a otras alturas, que no compartan ese diagnóstico, pero también la funda podemos profundizar un poco sobre ese diagnóstico. El segundo ejercicio fue que, un par de años después de eso, Teresa Bacha presentaba a Chile, en esta historia, porque es parte del tema, es parte del tema de por qué es tan difícil la educación, resolver el problema de la educación pública, escolar. Bueno, llegamos a un cierto consenso que dio bastante amplio, no solo del diagnóstico, sino de las propuestas, le coge sobre eso también, y sin embargo, la residenta Bachelet, dentro de las medidas que ella impulsó después de recibir el informe del consejo asesor, impulsó varios, ¿verdad? Ahí se dio la independencia de educación, la agencia de Calián, que como ustedes conocen, en la 12, en la educación pública. Sin embargo, con respecto a este asunto no impulsó una negra, no impulsó una transformación. Todo es conveniente. Porque a pesar de que el diagnóstico era monopartido, a pesar de que había alineamientos, que los juicios son bastante específicos de por dónde seguir, había muchos puntos críticos que no alcanzaron a tener el consenso, digamos, dentro del gobierno. De manera que ella no impulsó un cambio. Y, como somos contados, nos hemos confortado a Venezuela y en la espera sobre apoyo BICET en la Universidad de Chile, en el Center 3, que habló Marcelo. Impulsamos un proceso de debate sobre esos asuntos, sobre los temas que, de la revolución pingüina, han generado el debate de nuestro juicio, para mí, sinceramente, más relevante, con el discípulo de la revolución pública. Sin embargo, una vez llegado bien resuelto, una de las propuestas de política, un par de años después, y, de hecho, publicamos un libro en que invitamos a alumnos, autoridades del juicio de esta cuestión, se llama La Agenda Pendiente en Educación. Y, justamente, uno de los tres temas que nosotros hacíamos que lo pendiente es el tema de la revolución pública, escolar. Tengo la impresión, yo no corrompo detalles de las discusiones internas del gobierno, que parece que el gobierno había efectivamente interés en hacer algo, pero no había la convicción de por dónde seguir. Y, entonces, la ministra Mónica Jiménez, de algún punto, si mi abuela nos falla, del año 2008, nos pidió a un equipo del Centro de la Universidad, si podíamos colaborar con ella, informalmente, en una colaboración de la Universidad, que, es el que decían, es intentar específicamente cual es la propuesta, para avanzar en la propuesta de la Chafonación de los Rinpoche. Y constituimos ahí un equipo que no estaba, Juan Pablo Valenzuela y yo, pero que todavía teníamos a Pablo González que la Roma Guerra, y en la que están a misadas, y en la que están a misadas, y en la que están a misadas, Trabajamos durante varios meses con apoyo de derechos de personas tan notables como Monacelo y otras personas del gobierno también. Trabajamos varios meses y producimos un informe en donde hacíamos una propuesta específica para el gobierno de cómo avanzar. Desafortunadamente no tuvimos informado en el gobierno. Nunca recibimos un feedback formal de cómo les parecieron nuestras ideas, nuestras propuestas. No sé qué tanta ilusión tuvieron tampoco. Lo que sí sé es que el gobierno analizó de Chihuahua y trabajó durante el tiempo. Y produjo, en los últimos días de los descuentos, el gobierno realizó una propuesta de ley. ¿Por qué? Porque ocurrió que la presidenta había impulsado el cambio de la A12 por la ley y las otras transformaciones de la subintendencia y la agencia de la vida. Pero resultó que una buena parte de su propia coalición de gobierno... Bueno, ustedes saben, la derecha rechazó todo eso. Entonces hubo un proceso de negociación que terminó en este gran acuerdo nacional famoso del Chato de la Moneda. Y en ese acuerdo, la educación pública no nos estuvo dentro. ¿Por qué no estuvo dentro? Porque la derecha no le interesó para nada. La derecha dijo, bueno, para esos son los temas los que íbamos a tener acuerdos. Entonces, la oposición de derecha en ese momento dijo, mira, todos estos temas nosotros no queríamos hacer nada. Entonces el gobierno dijo, bueno, nunca podíamos llegar a acuerdo y quedaron fuera. Entonces se legisló sólo sobre aquello que podría ser un sustrato común entre derechas en concertación. Y el tema de la educación pública, como sabemos, no le interesa mucho a ese sector. O no le interesaba para cambiar. Cuento con el 12, una vez que la presidenta impulsó todo el cambio, aprobada por la derecha, se encontró con un problema, que su propia coalición, la concertación, dijo, oye, el tema central de los pingüinos, si mal no recuerdo, era la educación pública. Y la educación pública no está en ninguna parte. Entonces, los parlamentarios la concertación pusieron como requisito para robar toda esa ley es que hubiera una propuesta sobre la educación pública en el municipal. Y como una estrategia de poder recibir ese apoyo, la presidenta construyó este proyecto. Ese proyecto fue enviado sin ninguna convicción por el gobierno de la presentación. Nadie en el proyecto lo apoya. Ni siquiera lo apoya. No son los autores que en la arena pública lo están defendiendo. Y simplemente se envió como una señal, como le gusta decir a los políticos, una señal. Tan triste esa historia, que proyecto sin ninguna relevancia ni prioridad política, que cuando el candidato de la concertación obtuvo muy baja votación en la primera vuelta, para la segunda vuelta, para poder obtenerse el apoyo de los expertos más de izquierda, que creeríamos que no habían votado por el público. Se dijo, bueno, la educación pública es un tema clave. Entonces, nos ahorramos de nuevo que la educación pública era clave. Y le pusimos urgencia al proyecto de ley para dar otra señal de que nos interesaba la educación pública. Por supuesto, eso dice que uno solo nos acompaña hace un par de semanas y se acabó. Y el proyecto vuelve en el Parlamento. Esto es el Parlamento porque es importante saber que estamos hablando de una transformación en que incluso para aquellos que supuestamente tienen convicciones, la verdad es que uno tiene que decir que el sistema político chileno no ha logrado sustentar esas convicciones en acciones consistentes. Y, por supuesto, también hay otros que probablemente no tienen ni siquiera esas convicciones. Y se implementan acciones estratégicamente, tácticamente. Todo esto a pesar de la segunda relevancia de la educación pública. El resumen de ese segundo trabajo que hicimos, un cierto resumen, no complejo, es este artículo que difundimos. Ustedes, espero que puedan conseguirlo, les interesa, y que aparecemos como el doctor Pablo Álvarez de Villó. Lo que en realidad hace mucho de todas estas discusiones y de todos estos procesos. Y esa es la genesis de identidad de toda esta perspectiva. Y lo que voy a hacer es simplemente ir sobre la idea central de eso, con el único propósito de diciembre, si usamos lo suficiente como adentro. Claro, es la introducción, pero que no está escrita en ninguna parte. Me parece que ese es el terreno del piramidado. Parte del problema de las convicciones, llamómoslo así, de por qué un sector político que probablemente sacaba la idea tradicionalmente del apoyo a la relevancia de la educación pública, no consideró relevante el impulsar este tipo de transformación y darle una prioridad en la agenda a la dirección pública escolar. Creo yo, tiene que ir con una cierta definición, no es un olvido, no es mala fe, no es... No, es simplemente una cierta definición de política que ese sector, la consultación, asumió como una visión, como la visión, digamos, en la práctica dominante de esa coalición, y que es interesante conocerla bien. Y sabemos que esa definición es una definición que probablemente está a la base de esa limitación para abordar el problema de la revolución pública. La definición que la consultación asumió y que está en el modelo, como se ha denominado, de la reforma de los años 80, es una noción de que, en realidad, el proyecto legal al Estado no le interesa quién es el proveedor de una visión. Lo que le interesa es que los niños puedan garantizar, que estén garantizados su acceso, su derecho a la realización, y que aquellos que tienen problemas para pagarlos tengan algún subsidio por el cual puedan pagar. Sistema de voucher. Y que haya proveedores suficientes para que todos puedan hacer. Eso es, en realidad, la definición. Si ese proveedor es público-privado es irrelevante. Ahora se ha sofisticado en un momento y se ha dicho que lo relevante es la calidad de ese proveedor. Pero, en realidad, no es relevante ese público-privado. Esa es la definición básica. Y vamos a dejar que sea la familia la que en realidad obtenga la calidad, y también no solo la calidad, sino la relevancia de uno u otro sector público o el privado. Esa es la noción que está a la base del sistema que no lo tiene. Y, en el fondo, lo que dice es... Hay dos maneras de entender. Hay dos maneras de entender. Una manera es decir, como lo acabo de explicar. La educación pública no tiene nada en particular que amenite su trato prioritario. En el extremo de ese punto quiere decir que si se acaba, no importa. Eso es lo que hay que tener claro. La otra alternativa de definición, yo creo que esa manera que acabo de decir, probablemente representa a algunos sectores de opinión, probablemente es la opinión dominante de los sectores más de derecha que tenemos en Chile. De la derecha neoliberal, que no la derecha tradicional, que valoró la educación pública y fue parte de su construcción. Esta opinión más neoliberal diría algo como lo que acabo de decir. La segunda manera de entenderlo fue la manera un poco más cercana a los sectores más líderes de la participación. Que es interesante también. ¿Qué dice en realidad? Dice, mira, no importa, sino que la educación pública no importa. En realidad dice, nuestro concepto de educación pública es distinto. Porque lo hemos ampliado también a los proveedores privados. O sea, los proveedores privados son parte de la educación pública. Es una segunda diferencia. Fíjense que hay una diferencia en chavos. En este segundo concepto lo que se dice es, mira, lo relevante en realidad es que los proveedores privados sean accesibles para las personas. Y por lo tanto lo que indicó acá es que el Estado financia. Si el Estado financia, entonces educación pública. ¿Verdad? Son los recursos. La fuente de recursos lo que define. La publicidad, carácter público. Esa es la segunda definición. Esa es la segunda definición. Bueno, ninguna acertó de la definición por la que en el mundo se entiende la traducción pública. Y ambas son fruto de esta visión neoliberal de la relación entre el público y el privado. Y hay una, esta segunda, que tiene una confusión que en realidad confunde el carácter público de toda educación formal, formalizada. Que el hecho de que uno pueda reconocer lo que estudió en un lugar y se tenga valor de mercado, para que con título sea reconocible, sea tranquilo, uno puede comenzar a tener en un lugar y terminar en otro. Ese es el carácter público de toda educación con el carácter particular de lo que se entiende por educación pública. Bueno, es esa definición la que yo creo que se necesita transformar para que de verdad está. Estos criterios de la política se echan forma en la convicción. La definición que dice, en realidad, en los territorios de la organización pública, es el carácter público de las autoridades que la administran. Que es la definición por lo demás de la OCDE y la UNESCO. ¿Y por qué es tan crítico eso? Bueno, porque la única manera por la cual uno puede garantizar, dado que la educación pública tiene propósitos específicos, como lo que estoy ahí mencionando, esos cuatro que ustedes leyeron, la única manera que uno puede garantizar, no completamente, pero si al menos con mayor probabilidad, que esos fines públicos se persigan por parte de los que tienen el comando de esta institucionalidad, es que esos administradores, esos sectores, sean, tengan un carácter a su público. Público es una definición amplia, porque puede ser una autoridad estatal, o puede ser una autoridad democráticamente elegida. El modelo primero es un modelo típicamente europeo, francesco, el segundo, un modelo americano. Totalmente desigualizado, ¿no? Pero, a la base de lo que ha hecho una neumonía, inicie a su autoridad. Entonces democráticamente. Cualquiera de las dos personas, en todo extremo, unos funcionarios que en un moderno dependen de la verdad del Estado y de la autoridad política, o unos representantes que, en último término, pertenecen a la comunidad, porque se refiere por algún mecanismo democrático, son cada elemento de la definición. Pero un dueño de una escuela, que en realidad, porque recién fondo del Estado, es que a mil estudiantes, que si no, no se echan por los desechos en un proveedor de educación pública. ¿Y cuáles son esos propósitos tan centrales de la educación pública que hacen que estas autoridades tengan que perseguir? Bueno, el resumen que nosotros logramos, por supuesto que hay muchas definiciones, y por supuesto también hay transformaciones históricas, no siempre uno pone, no siempre se ha puesto en fácil, en los mismos elementos. Pero nosotros pensamos que esos cuatro que están ahí definidos, resumen bien los propósitos centrales que la educación pública debiera perseguir. Son bastante claros, voy a simplemente dar una vista sobre cada uno, para no detener menos a cada uno. Pero lo importante acá es el corredor. Lo primero, el tema del bien común. La adopción pública fue creada para recibir propósitos del bien común. Por supuesto, la adopción también tiene una componente privada, también individual, y eso lo sabemos muy bien. El que la adopción perciba propósitos del mundo, y decir que esos intereses privados no están presentes en la adopción, está muy presente y está muy bien que así sea, pero el énfasis es quién va a defender los intereses del bien común en este sistema. Y eso implica desarrollar proyectos divertidos que tengan un interés colectivo, más allá del interés individual de la negociación entre familia y el proveedor, que podría darse en la situación privada. Esto quiere decir, si uno mira la historia de la adopción pública y el presente también, esto quiere decir que a veces, es reconocer que a veces, lo que se necesita desarrollar no tiene necesariamente, por ejemplo, un valor de mercado, o una demanda al nivel que el bien común lo necesitaría. Y por eso es que se requiere que el público percibe ese bien común para el cual también no hay oferente ni demanda suficiente. De hecho, esto ya no está en ese capítulo, en nuestra publicación, si uno revisa la historia de la adopción pública, sus dos propósitos fundamentales fueron constituir la democracia, transformar a las personas en ciudadanos, y desarrollar la economía, transformar a las personas en trabajadores productivos. Esos son los dos propósitos fundamentales de la adopción pública. Pero si uno analiza históricamente, ninguno de los dos, en realidad, ni tenían oferta ni tenían demanda cuando se creó la adopción pública, y que en los 50 o 60 años consiguieron la adopción, ni en Chile ni en Chile ni en Chile ni en Chile. Fue esta organización que se anticipó, y que dice, mira, aunque no haya demanda ni oferta, esto lo que necesitamos. Los estudios sobre la necesidad del mercado laboral, a uno de los países más amasados, como los mazotólogos, los mazotólogos, los mazotólogos, los mazotólogos, los mazotólogos, muestran que claramente haría lo que los mazotólogos pudieron llamar exceso de oferta, mando ahora sobre la libertad. Pero, personalmente creyeron que los líderes de defensa era necesario invertirlo en la persona. En general, necesitó de capital humano, que sólo siete décadas después, un economista descubrió que era el factor perdido del desarrollo económico del siglo XIX, pero eso, los mazotólogos tuvieron cinco, seis, siete décadas, porque los líderes políticos lo habían anticipado en 1850, en 1860, en el noreste norte africano, sin ninguna reflexión a la mano. Entonces, eso muestra bien este carácter de bien público. Los bienes públicos pueden que en el momento no tengan ni oferta que les manda, pero precisamente porque tenemos una concepción de otra sociedad mejor que la que estamos viviendo y que decimos, bueno, alguien tiene que lograr. Bueno, me detuve más en ese, simplemente por dar un ejemplo de que lo que se espera de la producción común es algo más que un simple ajuste funcional y que se espera producir, y es lo que el mercado logra, se espera producir algo mejor. Por supuesto, el tema de la innovación, a mí me ha decido que el mercado es innovador, pero la innovación no va a mucha otra. Si uno hace los estudios sobre innovaciones, muchas de las innovaciones, los sistemas escolares privados, las escuelas privadas son bastante conservadoras en su modo de funcionar. Muchas de las innovaciones han venido de ensayos innovadores del sector público, algunas de las cuales después han sido adoptadas por las escuelas privadas. Y hay buenas razones para entender eso, por qué las escuelas privadas tienen que ser conservadoras en su modo de operación. El componente de integración, el componente de integración también es relevante, el componente de integración quiere decir, mira, en una sociedad completamente, hay que imaginar una sociedad complementaria por ofertas particularistas, lo que se requiere es que haya una máxima complementariedad por lo que esa es la clave del éxito de una escuela privada, esa mayor complementariedad. Bueno, pero en una sociedad no se confunde solo con la suma de los particularitos, y lo que estamos viendo es que es muy necesario, por una cuestión de derechos, que todos, aún los que no cansan en esa oferta, tengan acceso, un acceso igualitario, pero por otro lado, que valoramos el hecho de que no toda la escuela se transforme en un miedo en el que solo se educa gente exactamente igual que uno con otro. Bueno, todos estos conceptos que están ahí expresados, lo que están diciendo es, para perseguir estos propósitos es que creamos la educación pública y tenemos que establecerla. Y las escuelas privadas pueden cumplir algunos de sus propósitos, pero contingentemente, lo cumplen parcialmente, lo cumplen a la condición de que el Estado ofrezca el ánimo de incentivo, lo cumplen a la condición de... etc. No siempre, a condición de que el sostenedor tenga una orientación hacia lo público, pero en situaciones de conflicto de interés, el sostenedor privado siempre va a preferir su propio interés, para qué hizo la escuela antes que el interés colectivo. Eso, eso lo abrimos evidentemente de los padres de familia, cuando son niños experimentan algún problema en la escuela, y la dirección o la estructura de la escuela privada le dice, bueno, le aconsejo que busque otra escuela para subir, de una manera diplomática que tenemos en Chile de expulsar a los niños. Lo que le está diciendo es, mire, los padres de la escuela se enteran que en realidad esa comunidad era una relación bastante contingente, ¿no? Cuando niños se pusieron un poco complicados, desordenados, con déficit adicional, y todos esos tecnicismos equivocados para echar a los niños de la escuela, lo que se espera uno ahí es que en realidad la comunidad de la de todos había un reino. de la educación pública tenga que tener mucha popularidad. Uno puede ir a crear eventos y poner todo lo que es fácil en la educación privada que tiene la educación. Y en ese caso, uno llega a la convicción a ver que llegaron otros líderes porque tal, y que se haría la educación pública no tiene nada específico que hay que valorar, y por lo cual, si llega a esa versión, no importa. lo importante es que los niños accedan a los niños autógrafos. Si uno no tiene esta convicción, todo lo que viene es irrelevable porque se chafocan en situaciones de tecnicismo, pero no en una institución de convicción, conectados a convicción. Mi impresión, por eso me estuve en esto muchísimo más de lo que la presentación supone, mi impresión, es que el país está recién haciendo un giro, pero yo no estoy convencido de la convicción de ese giro. Y creo que es importante que en el paso como este, asumamos la convicción de ese giro. De verdad creer que la educación pública tiene un valor específico por el cual el Estado tiene que tener un grado publicitario, lo cual no implica decir que no queremos educación privada ni que la educación privada aumenta otros valores muy importantes que sepan también todas las cosas que sepan, sino que la educación pública lo que hay que fortalecer en este mundo. Lo que voy a hacer ahora, si quieres, si por favor, rápidamente sobre el diagnóstico, cuál es el problema de la educación pública escolar, esta lámina en toda esta parte se la puede saltar casi absolutamente en 15 segundos diciendo que el problema es que se está desapareciendo. cuando se creó cuando se transformó la administración de la escuela desde el Estado central a las municipalidades era el doble de lo que es el sistema mínimo, o sea, el sistema se ha definido a la mitad. y todo muestra que los economistas juegan a hacer estimaciones y proyecciones que hacen meteorología social y lo que nos dicen esas estimaciones es que todavía no encuentran cuál es el punto de estabilización, ¿hasta dónde va a llegar la caída? Algunos dicen entre 10 y 15%, otros dicen que no, que podría desaparecer objetivamente y que hay quizá el Instituto Nacional cuatro o cinco reformatorios. Claro, claro, una pequeña élite de unos emblemáticos y en el ex-Ruchochemo un conjunto de fuera tipo reformatorio para los que nadie quiere administrar. Lo digo así por decirlo diplomáticamente, yo he escuchado el argumento de manera bastante más descalificatoria hacia las familias y los niños. Pero como estamos transmitiendo televisión, no lo voy a decir, pero en el foro público yo he escuchado el argumento. Ustedes deben saber a qué me estoy refiriendo. ¿Cuáles son los niños esos de la extrema marginalidad para los cuales está pedido el sistema público lo único posible? Don Iván Muñez que es nuestro gran historiador de la educación que decía claro, como al principio del siglo XX cuando la promisaría es tener en cuenta para los niños delincuentes. Bueno, hay gente que los que estudian más cosas van a ponerse de acuerdo y a lo mejor desaparecen. Ese debería ser todos los documentos del diagnóstico. si uno mira los indicadores efectivamente eso es bastante posible y uno en la curva mejor de irse en un momento será acelerando la curva que haría. las razones las razones que explican eso estarían para una dirección más larga y eso es lo que es el que hay bien mejor cómo comenzar más de por qué esta baja de la chimpuna. nuestra convicción a que llegamos a un conjunto de factores uno de esos factores muy importante es la institucionalidad pero es uno de los factores ese es el único pero un factor relevante la institucionalidad es la administración a nivel municipal no es unido en Chile productivo acogedor personal y que permita el desarrollo de esa educación pública ¿por qué? por muchas razones también a su vez el municipio chileno tiene muchas limitaciones acá algunos a través de la educación que tal vez el municipio se fortalecería tiene muchas limitaciones en otros municipios hay un municipio de algunos de los países que se nombran como ejemplo de sistemas desinstalizados hay un sistema escolar exitoso municipalizado pero no tienen muchos municipios con sus limitaciones pero también hay otras razones el diseño mismo el ejemplo de la alcaldesa de la B el ejemplo de la alcaldesa es muy interesante lo que la alcaldesa de la B está diciendo el alcaldesa de la B está diciendo mire nos vamos a venir aproximando alumnos que no sean ciudadanos de provincias en el sistema de provincias eso es lo que está diciendo por supuesto en Chile lo vemos como una búsqueda y se le fue todo Chile encima y yo voy acá a hacer una pequeña defensa general de la alcaldesa de la B el alcaldesa de la B el alcaldesa de la B no está diciendo nada nada escandaloso si él estuviera parado en Estados Unidos lo que él está diciendo perfectamente es cómo funcionan los sistemas locales perfectamente cada distrito es una su ciudadana punto hay pequeños pequeños ejemplos pequeños pocos ejemplos de lo que los americanos llaman aceptar transferencias de un distrito a otro en que los distritos hacen acuerdos yo voy a educar a uno tuyo que voy a cruzar la frontera del distrito pero tú me paras bueno hay acuerdos financieros detrás políticos pero es una rareza es una rareza las personas pueden solo educar a sus niños en el distrito en el que vienen se acabó de decirlo que son públicas en Estados Unidos por ciento cincuenta años y el alcaldesa de la B el único problema es que está parado en Providencia y no en Nueva York pero es perfectamente razonable lo que él está diciendo en un sistema en el cual sistemas escolar local fuesen financiados con recursos de los impuestos totales como en Estados Unidos y en que los ciudadanos hubiesen elegido prácticamente el gobierno de las escuelas públicas en el distrito como en Estados Unidos o sea el sistema poder de administración del sectorizado le puede gustar o no por supuesto el sistema panseo o el sistema seamos como estamos un niño pero seamos completamente como estamos un niño el problema del alcalde de la B es que sus escuelas son financiadas por recursos nacionales y las autoridades son en realidad funcionales y no son elegidos por la comunidad ese es el problema del alcalde se lo olvidó de la B pero esto es bastante razonable y plantea un punto que es muy importante para nuestro sistema que precisamente esta idea de la libre elección si uno cree que los padres tienen libre elección entonces tiene que aceptar que en las escuelas públicas no tienen una población instauntiva como clientes yo no se si la Cámara de la B está formando ese sistema de terminar con la libre elección de los padres para que la escuela pública tenga una población instauntiva yo no lo puedo llamar tiene otras miglaciones pero podría ser yo lo vería pero hagámoslo completo bueno ese otro problema entonces que tiene nuestra institucionalidad que es inconsistente es inconsistente tiene problemas de consistencia y tiene también problemas tiene problemas de gobernabilidad tiene también problemas de eh de mandatos digamos cuál es la relevancia que tiene la educación pública para la autoridad local la relevancia que tiene la educación pública para la autoridad local varía enormemente en China y varía enormemente dependiendo de características que son propias de la mayor abundancia desde la comuna en el agua no es un mandato igual nacional sino que es un mandato cuyo imperio cuya fuerza varía dependiendo de las características entre la comuna por ejemplo si una comuna tiene más o menos población mayor o más o menos población infantil o la del alcalde va a ser más fácil como vimos la manifestación a favor de la plantelada de las locuras señoras y caballeros bastante mayores y es razonable que tuviese una comuna de diversas mayores entonces ellos están diciendo pongamos muchos recursos es lo que les importa va a volar a ser acá y no es lo que les importa a los hijos que además y si va a ser un otro cliente entonces el grado lo que hace que la educación pública va a tener una comuna agente de ese digamos mundo pero potente o el grado de problemas tiene que tener una comuna porque hay otros problemas la delincuencia la calle o las diferencias políticas de la alcaldia ¿qué tal si a la alcaldia no te gusta la educación pública como a algunos alcaldia o a la izquierda entonces hay que a mí ya no se puede un problema de un río y después de todo a mí me parece bien la ecuación y además a los líderes de los dos sectores han dicho que el proveedor de al mismo no obstante la calidad yo lo voy a hacer como un indio a los regionales promoverse que se instale en las escuelas privadas pero tenemos la excepción de la parte individual la persona está romana por una institución manifiesta públicamente una especie de suicidio institucional que dice no, yo prefiero que los otros vengan a la competencia y me engañen y ojalá se vaya construyendo mi sistema esa ha sido la política de muchos alcaldes también entonces tenemos un sistema en el cual que les vayan institucionales muy groseres y por último está el tema de la calidad y en esto en el tema de la calidad yo los estudios que conozco sobre calidad de la comunidad de la comunidad municipal que intentan esos son delirios metodógicamente para hacer el documento que se ha convertido en algo así como en sentido común que algunos lo hacen bien entonces por lo menos esos sectores serían esos municipios que lo hacen bien serían la prueba de que la municipalización puede funcionar porque algunos lo hacen bien y la otra de la propuesta política es decir bueno no desmunicipalicemos en aquellos lugares donde hay alcaldes que lo hacen bien yo revisaba todo lo que dicen que lo hacen bien y metodológicamente son bastante blandos políticos metodológicamente para comentar que de verdad la mayor efectividad de esa educación municipal es premocha y se deba a una cuestión de gestión de los por supuesto si llega a ejemplos de episodios como el instituto nacional tenga algo que ver con la municipalización el instituto nacional está ahí desde José Miguel Carrera y nosotros creemos que tiene algo que ver con la municipalización para defender la idea de eso y lo mismo en el caso de la provincia pero además es importante con el tema de que lo hacen bien varios de los ejemplos que serán como lo hacen bien son sistemas públicos marginales no se si hacerlo bien es educar el 80% representar el 80% de las operaciones vacunas como son en el caso de la evidencia o en el caso de Leñadolén que se cita de los cargos de Leñadolén es muy activo lo hace bien pero el otro 80% o la COEM que alguna vez la licencia lo hace bien educar el 13% no de sus ciudadanos menos todavía de sus ciudadanos su evidencia es el 25% de la matricula que hay en la comuna pero de la población de Leñadolén llamando varias escuelas se dice un cuarto un cuarto de un cuarto de un cuarto de de treinta siete ocho por ciento es marginal un sistema público que lo hace bien no es un sistema marginal que tiene cuatro o cinco escuelas directa por respecto a la de la ciudad bueno entonces los problemas de la educación pública es decir que es como se debe cambiar o que en el financiamiento de regulación con la parte que habla también es la institucionalidad y en ese aspecto de la institucionalidad en el que llevo puesto más énfasis en la dirección en el político y aquí muy brevemente me voy a referir ahora porque aquí se pone en el momento porque además me he encontrado con la gran sorpresa de que respecto de la propuesta de institucionalidad que construimos en el Consejo Asesor y que lleva todos estos cuatro o cinco años de debate no tan público diríamos pero de debate de trabajo genera bastante consenso entre las distintas propuestas que ustedes ven sobre la mesa casi todas partes diciendo miren los principios que estableció el Consejo Asesor no son AMES yo soy profesor del 2006 y también son intentos de cómo operacionalizar esos principios lo cual quiere decir que el debate el debate de saber no es como tal mal y lo que hay en nuestro trabajo es un intento de aplicación de esos principios simplemente voy a decir rápidamente algunas de las características de esa aplicación porque quiero ir y ahí si recerramos los últimos cinco minutos vamos a pasar un poco de la confianza y la paciencia en Barcelona quiero ir a compartir con ustedes los cuatro aspectos en los que no hay consenso o que sí creo que las propuestas todas de nuestras y las de otros todavía son débiles y un foro como este podría avanzar un poco vamos a hablar de los dos en cuál es esa propuesta en términos de estructura de esa nueva institucionalidad que reemplace a esta administración municipal hay bastante consenso de estos principios que están ahí puestos que la emergencia que sea especializada en la educación que tenga como función única la provisión de servicios educacionales y no una dispersión de tareas que sea descentralizada muy rápidamente que se ha funcionado nuevamente es decir la mayoría creemos que no es una vuelta al Estado docente que el Ministerio Central de Canamera definía los nombramientos de los profesores del dolor funciona descentralizamiento pero muy profesionalizado de los pequeños cuerpos de funcionarios altamente identificados que administran descentralizadamente la educación como único propósito en el territorio local y que tiene esa administración de un financiamiento directo esto es más polémico esto es más polémico que tiene un financiamiento directo porque el consejo del profesor hablaba de eso conmigo directo es decir independiente de la escuela no quiere decir que es completamente ciego al tamaño de la población que atiende que es la caricatura que se puede hacer financian una tropa de funcionarios que atienden a cuatro niños obviamente está en relación con la población que tiene pero tiene que estar también en función de la población que debería atender la proyección poblacional es el sistema de salud interesante en eso creo que el subsidio en salud de precariedad se distribuye a las municipalidades a partir de la población que vive en la comuna y no solo de las personas que se atendieron en el sistema público y de un tamaño adecuado y el tema del tamaño ha sido otro de las discusiones importantes porque la mayor parte de las personas tenemos que el tamaño es más grande que la comuna pero más chico que la región y entre medio están todas las dos personas que hablan de un nivel provincial de una circunfunción de comunas y que en alguna comuna mucopulosa podría ser ella una sola unidad los sistemas descentralizados como los capitalistas también funcionan así no siempre una comuna es sinónimo de un distrito a veces comunas mucopulosas tienen varios distritos adentro y a veces están funcionando ese es un poco el modelo lo único importante es decir que la escala de la asistencia la escala del territorio que debiera administrar no es el único criterio por el cual uno debería definir esta institucionalidad hay ocho criterios que para mí son tanto o más grandes que la escala que son por ejemplo los criterios de pobrecabilidad del territorio un territorio demasiado tenso llega a ser difícil administrar y otro criterio importante son los criterios de la capacidad de generar equipos profesionales altamente calificados como antiguos equipos como un país de déficit de capacidades y por tanto probablemente no son capaces de generar tantos equipos profesionales altamente calificados como quisieran entonces algunos criterios de estas escala si ustedes lo miran bien el primero que yo dije apunta a los territorios más pequeños y el segundo territorios más grandes ¿verdad? entonces esa es la función de las escala a nivel de la función ¿qué función debería cumplir en tanto? ya lo dije es el responsable de la jurisdicción del servicio educacional en el territorio en todos los niveles del nivel escolar ha sido bastante olvidado en estas funciones debiera incluirlo también y hay que decir que uno de los criterios de calidad tiene que ver con la relevancia y por tanto con el nivel de cobertura que es que alcanza solo con el estándar cínse si uno tiene el síndromesos técnicos esta agencia debe ser completamente eh autovalente en términos de la capacidad de gestionar su escuela es decir que tanto las propias técnicas administrativas como pedagógicas y publiculares deberían estar eh situadas aquí no como hoy día tenemos hasta instituciones institucionales en los municipios y en el ministerio y hay otro criterio importante que también pongo énfasis para aumentar los fantasmas de eh la reestatización la vuelta al estado docente eh tradicional en nuestro concepto son esas instituciones locales los empleadores y los profesores y no es el ministerio de regulación eh nacional o sea el personal docente y el otro el personal está arrojado en esa institucionalidad él es empleador y claramente dicho en genérico debería ser capaz de generar y aplicar políticas educacionarias a nivel local eso es lo que queremos decir para nosotros como público o sea pone su foco en el apoyo y fortalecimiento del trabajo en las escuelas sobre esto la literatura es menos categórica de lo que algunas personas afirman en el debate público también y bueno saber eh hay algunos que ponen mucho énfasis en que no todo es la escuela que la escuela debería ser casi completamente autónoma es una institucional una institucional muy basada en la escuela la verdad es que la evidencia internacional sobre si es que esos sistemas radicales descentralizados son o no más eficientes y efectivos es bastante grande en general se tiende a pensar que varias de las funciones de como dije política educacional en la periodo local no no tienen a la escuela como sumida sino que tienen a una autoridad superior en este caso sería la agencia por interpretaciones en las regiones más centralizadas que existen también pero el debate a través de la descentralización en el mundo no ha llegado tan allá como para haber presentado la condición de que las escuelas tienen que ser autónomas proponen el conchado de los profesores y el maestro de los profesores esta idea está exagerando la evidencia por eso nosotros pensamos que las escuelas tienen que ser fortalecidas pero esta unidad tiene que mantener la capacidad de generar política educacional local o aplicar la política nacional y educacional que se debe hacer por eso tiene que tener un cuerpo profesional sólido y por eso tiene que tener un financiamiento propio en algunas visiones de esta nueva institucionalidad el cambio se ve esta unidad casi como una como una un pequeño hecho que se realiza dentro de la bicicleta vecina y en ese caso se ve como lo llamamos un grata muy pequeño muy pequeño y en realidad el foco del recuerdo yo creo que no hay evidencia para el tan lejos allá son los gobiernos como gobiernan alta dirección nosotros pensamos que debía tener un director que era elegido por la alta dirección y un concepto asesor a nivel local en eso se llamaba en eso también hay distintas posturas y uno de los temas que al final voy a volver sobre un consejo local con representación de las comunidades y las discusiones que funciones debería tener ese consejo local casi todas las preguntas hay una relación entre un director y un consejo local a poco lo le llaman un gerente y su director el director y esa es otra pero todas tienen esta idea de un profesional a cargo elegido por la alta dirección y algún tipo de consejo o participación de actores en eso que lo ponen va aова en mi opinión esta institucionalidad es enonomía porque ya hemos dicho varios de los propósitos del inkomoon tiene que ver fomática nacional va más allá y en ese sentido la alta dirección la alta institucionalidad del país Debería adecuarse a las necesidades específicas de la educación pública y este problema Si ustedes revisan, que eso quiere decir no solo el Ministerio de Educación como está puesto ahí, sino que en la última línea, la subintendencia de educación y la agencia de calidad, que es simplemente creada Se revisa en un caso los recursos y los derechos de los usuarios, que es la subintendencia y la calidad de vida, que es la agencia Pero si ustedes revisan esa institucionalidad que se creó, la agencia, la subintendencia y el propio Ministerio de Educación, van a descubrir algo interesante Que es que ninguna de las tres tiene ninguna especificidad de la educación pública Salvo un par de artículos marginales, pero no de la institucionalidad, sino de la operación Pero ninguna de las tres tiene una institucionalidad, no tienen los alcaldes, los superiores de la educación No tienen ninguna otra parte, ni en la agencia de calidad, ni en la subintendencia ni en la subintendencia de educación Eso demuestra hasta que punto llega a escuchar allegados de crea que al principio me detuvo en explicar que la educación pública es igual que la privada No se necesita que la institucionalidad tenga una funcionalidad, en lo tanto una organización adora Bueno, el mismo concepto si debería tenerla, esas agencias tienen que tener una gran parte que las dirige, las comanda, las valúa, es un productor y eventualmente les baja políticas Porque varios de estos propósitos del interés común son políticas que tienen que bajar Bueno, hay mucho más rápido en estos dos elementos que quedan para simplemente plantearles un cuarto punto de institucion y institucional del tema del financiamiento, ya anticipé la cuestión del financiamiento Un proyecto de fortalecimiento de la educación pública No es solo un acto, un real modo institucional de pasar escuelas para allá y profesores para acá y sacar al alcalde para allá Sino que debería implicar un cambio del tipo de financiamiento en que la cuestión central, ya la dije, es que esta institucionalidad tiene un financiamiento propio Pero no es la única, no es la única Parte del problema de los municipios de por qué no han sido capaces de competir en la expansión de matrícula y enfrentan severos problemas para expandir, para crear oferta, para expandirse y debería entonces haber un mecanismo de financiamiento específico para la expansión de la oferta pública Por eso hablo ahí de la inversión en infraestructura Y además deberían haber políticas de mejoramiento explícitas y específicas para la educación pública Sobre todo en este medio de transición, pero yo creo que regularmente En cambio, el criterio de política hasta acá ha sido el que antes mencioné también es la política de mejoramiento Salvo raras excepciones, que es que el proveedor da lo mismo Entonces la red de enlaces, por ejemplo, equipó con computadores financiados por el Estado o con las privadas también, y así por delante Los textos, con materiales diácticos, los profesores son capacitados O sea, el Estado y su política de mejoramiento han sido cienes a ranchos tenedores Yo creo que debería haber políticas de mejoramiento específicas para la educación pública Entonces, el régimen de financiamiento no es solo una cuestión de financiar a los cronócratas que van a estar en ese territorio, sino también estas otras cuestiones que son centrales Y el último punto central de una transformación de la educación pública es que, como quedó claro en la primera parte de la exposición La educación pública no funciona en el vacío, sino que funciona en relación con la educación privada Sobre todo en un sistema poder chileno de libertad de elección Y por lo tanto, parte de lo que hay que hacer también es mejorar las regulaciones por las cuales sistémicamente operan, a nivel local, la educación, la oferta de educación y la manera en que las familias ejercen el derecho a la educación y la orientación de los consumidores Y eso implica, en cuestiones como las que yo estoy mencionando Hay varios elementos en nuestra regulación de asimetría que favorecen a las escuelas privadas y a las escuelas públicas Y esos elementos que se entienden que se resuelven El financiamiento compartido es que más no parece, pero no ninguno También los recursos que quieren resolver son los problemas de sobreoferta que se están generando en algunos sectores producto de la facilidad con la cual el Estado permite la creación de las escuelas privadas con recursos públicos Cuento que, por lo demás, en el mediano orden y largo plazo va a afectar también a las escuelas privadas Aún en un sistema corporalmente privado, con libre creación de oferentes y acceso a los recursos públicos hay un problema de ajuste que genera una crónica de financiamiento de las escuelas que están en ese sector Desfinanciamiento crónico que, por lo demás, es más grave ni echar más paradoalmente ni echar más somente el precio de los bautos porque es más bueno el negocio que nosotros pensamos todavía entonces es más, nos metemos a fiat hasta que los señores se den cuenta que el negocio no fue tan bueno porque varios pierdan esa oportunidad va a pasar un tiempo tiempo en que lo que van a estar haciendo es lo que están haciendo hoy día presionando el rubio para que aumenten los ocho y así en sigue ustedes lo saben por qué Bueno, hay ocho elementos de contexto, diríamos sistémico que también tienen que ser transformados pero no quiero abusar de la ciencia ustedes ya lo leyeron ahí el mensaje fundamental acá es el fortalecimiento de la educación pública no es sólo una cuestión de rediseño institucional ni tampoco es sólo una cuestión autáctica de rediseño de sí misma sin mirar su componente sistémica con la educación financiada por el Estado privado ahora no todo vamos a la última ahora sí no todo para nada ni esta propuesta ni ninguna de las que yo leo resuelve todos los problemas ni mucho menos por eso a pesar de que hay que ser creo yo entusiasta y decidido en el cambio hay que ser también inteligente prudente y ir aprendiendo de esto bueno ahí yo viste cuatro cuatro problemas que me parece a mí que han tenido la discusión y que no están completamente resueltos y los voy a explicar en un minuto y voy a decir mi opinión se le va a poner en otro minuto ya dije la primera sobre la desmunicipalización selectiva que es la propuesta que se ha estado haciendo la idea es que algunos lo hacen bien por qué mejor no desmunicipalizamos sólo ellos la versión más refinada de esa propuesta está escrita en el libro de Mario Marcel con Dagmar Rachinski y todos sus colaboradores ellos lo que proponen es por qué no creamos estándares de calidad y se lo aplicamos al municipio y leemos lo que pasa en el test lo dejamos como están lo que no pasa en el test les quitamos la descuadra y ya se ha contado solamente institucionalidad suena razonable el problema que tiene es que eso crea a juicio mío una situación de inestabilidad institucional que es inaceptable porque en el mero plazo va a ser muy dañina que es que el alcalde que perdió sus escuelas va a ser acusado de mala gestión y en la próxima campaña electoral acabo de que un alcalde su bandera de lucha sea recuperar las escuelas que perdió la comuna X por lo que va a faltar la legalidad o sea la propuesta por lo tanto de decir que es un proceso con retorno o sin retorno es simplemente un modo de ir retrasando la manera de implementar un modo de gradualidad al sistema en ese caso yo estaría bueno de acuerdo distinto es que decir nosotros tenemos un sistema de estándares para las agencias públicas las que lo cumplen se mantienen la autónoma las que no lo cumplen se las tiramos para lo mismo ¿se entiende? la responsabilidad institucional está dada por el hecho de que así planteado parece ser una cuestión reversible pero además mi condición ya lo dije es que tales casos exitosos prácticamente no existen otra cosa es pensar que estas agencias locales pueden tener diversidad en su forma de relación de trabajo y que hay que ensayar muchas cosas nuevas yo en eso tengo que lamentar y por tanto creo que hay que tener una propuesta pero su implementación tiene que ser con ensayo y error segundo tema el tema de la participación ya lo dije todos más o menos ponemos énfasis que tiene que dar un gerente de todo un sistema un poco profesional y también una cierta participación de los actores en algunas propuestas la idea es que estos actores prácticamente deciden a uno le ponen un componente un poco empresarial y se dice que son ya el directorio de la corporación pero con representantes otros le dan un énfasis más democrático a la comunidad local y también en las escuelas mi opinión sobre eso es que Chile no da para ese tipo de modelo democrático participativo de gestión local yo creo que debería haber consejos locales que asesoran y que supervisan a estas instituciones y que eventualmente como lo ponemos en nuestro trabajo que eventualmente tienen también el derecho de fiscalizar en el sentido de que llaman a la subintendencia y decir que aquí hay un problema y le pedimos que venga a ese proyecto pero no creo que la administración profesional y técnica de las escuelas debería debería depender completamente de las decisiones de un organismo participativo de un tratado de ese tipo soy un poco tecnóplata así que en el ciclo barrio sustento pero ahí hay otras de las tensiones que se dan en nuestra institución la tercera aquí no lo rende cuenta usted es un director y su profesional y entonces no lo rende cuenta nadie indudablemente es un riesgo en mi opinión en mi opinión en mi opinión el ambiente en el que opera la educación pública salvo que sigamos la propuesta de la B el alcance de la B y también con el sistema llegamos a que la ley de dirección de las familias no exista pero si seguimos con nuestro sistema de dirección y dirección de escuelas y dirección de familias la verdad es que el control democrático por decirlo así acá está dado por el mercado la familia manifiesta su valoración de la escuela eligiéndola o no como no creemos que vamos a cambiar eso no queremos cambiarlo al parecer si te parece que ese es un control desde abajo insuficientemente fuerte es un perro que muerde todos los días a los administradores o cualquiera que hablen un cuadro y tienen un cuadro de manera que por esa vía yo no veo que haya un problema por arriba lo que creo ya lo dije nuestra institucionalidad nuestra dirección tiene que tener una especificidad para no solo por los gobiernos y la última si estas son corporaciones antónomas o son en realidad un servicio desechalizado si son corporaciones tipo las que conocemos casi privadas en el fondo que de hecho como entiendo que de hecho de un experto para nada soy un experto en eso y mucho menos que entiendo los modelos que al Estado chileno le acordó de muchos que se declararon ilegales que se metió que la armada y se estaban más bien determinadas pero cuál es la alternativa un servicio con una planta de funcionarios predefinida en que cuando haya necesidades de expansión el director tiene que ir a negociar la creación de una nueva planta es sin tener una tensión el modelo de salud es lo que tiene varias ventajas que venta como una investigación importante que es el tema de manejo de las plantas y tal la lógica de servicios no la que creo bueno por lo que pasa ahí entonces tenemos temas críticos que no hemos resuelto dividido dividido sobre 3 de los 4 sobre los 8 en el plan importante en el plan en el plan en el plan en el plan de la ruta de la ruta y en el plan en el plan en el plan